Bueno, pues estamos muy contentos de regresar a estos sábados de Mercado y su Folclor. Hoy, bueno, pues como una estrategia del gobierno municipal, donde se involucra la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Turismo y, bueno, en vinculación con la Secretaría de Educación, Cultura y Importa, con la Dirección de Articultura, donde podemos mostrar a la familia neolaredense, pues este talento artístico-cultural y, bueno, en este espacio tan emblemático que es el Mercado Macley-Berrera y donde buscamos involucrar al turismo local, al turismo nacional y extranjero en este espacio. Estaremos realizando lo que son los concursos de canto y carioque todos los sábados. Habrá, obviamente, también música en vivo, habrá danza. Hoy estuvo el grupo Mexli y, bueno, aquí el carioque no puede faltar porque nos motiva a estar alegres, contentos como buenos mexicanos y neolaredenses.